¡Ey, la verdad! De la vida nos dejas demostrar Que es un amor de vida que no hay y dejan de ser Una vez, por pasión Como si hubiera hoy la última vez Una más, una más Una más Una más, que no vamos Una más, Betito, pero suéltalo rapidito Porque se acaba el tiempo Y dice Betito Y esto es otro Lo vamos a hacer Para que nos acompañe Para que nos acompañe La próxima con los acompañantes La próxima con los acompañantes Cuando tomas No llenarse vacío Porque únicamente es mío Y por eso te abandonas Y es que siempre has sido así Lo que quiero Lo que quiero no consigo A tu nombre alza mi copa Porque todos llegan otra Y tú peñarás conmigo El fin de corazón Que me lastima este cabrón Siempre tiene su más